Se cansó de esperar, acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Es nuestra intimidad una aventura Ningún esconde un as, ni una caricia Es bienvenida a cualquier locura Y la moral está prohibida En nuestra intimidad no existen riendas Lo mismo en un sofá, que en una cama Dejemos al amor que nos sorprenda Desnudos en cuerpo y alma Desnudos Tal y como Dios mostró al mundo Sin que entre tú y yo quede algo oculto Desnudos como los buenos amantes Desnudos Sin ningún temor a la censura Canzón de la pasión y la ternura Como si fuéramos los debutantes Nunca estás contenta contigo misma Siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto Dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo Que yo te deje Que en mi camino yo me enamore De otra mujer Que no sabes que yo Me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra Que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así Te amo así Así como tú eres Yo te escogí por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tú Tan solo tú Tu cero de mis noches Yo te daré todo mi ser Que jamás te lo reproche Porque te quiero así Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca Que cada hombre que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Se te ve agotada de caminar Descansa en mi Descansa en mi Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi Confía en mi Muchachita Muchachita Cuéntame el motivo Que te hace escapar Lo entenderé Muchachita Uuuhu De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calmerme en mis brazos Calmerme todas tus penas Y hazme salga la tristeza Que hay un tío Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Muchachita Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos Que tienes para mí Sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tu sal con tus amigas Y yo con la mujer Con esa que me inventas Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En falso Y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Antes de conocerte Todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba A mi corazón Pero cuando llegaste De mi arrancaste Tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Leyendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú Llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero Confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Es mi corazón Tifaz Estoy cansado De esperar Tengo una pluma En el viento Un fantasma En la sombra Una boca mentirosa Deja ya de jugar Estoy cansado Estoy cansado De esperar Ya no te quiero ver Olvídame Alma de metal No juegues más Puedo ser Tan bueno Como cruel Ya no te quiero ver Aléjate Alma de metal No juegues más Con mi amor Porque te arranco El corazón No puedes ocultar Que lloras tú Por él Que te volvió A fallar No vino Otra vez Se nota en tu mirada Por dentro Estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega Con tu amor Él no te va a querer Solo busca pasión Él dice serte fiel Se burla Se burla Yo lo sé Tú debes de saber Que él ama a su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplace en la cama A la mujer Que está en su corazón Tú tienes que saber Tú tienes que saber Que fue solo un placer Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete en su vida Y nada más Tú tienes que entender Que soy mejor que él Que soy mejor que él Nada se compara contigo Nadie se compara contigo Eres alguien especial Eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hace que estalle de pasión mi piel Así está Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hace que estalle de pasión mi piel Hoy Mientras veía los aparadores En una tienda de la gran ciudad Algo que trajo de nuevo a mi mente Y con tristeza me puse a pensar Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida Es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo Las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí ¡Y si, 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 si! No lloro No lloro Me pierdo, oiga Ay, ay Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias Te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Si hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías Tu vida muy aparte Se encargaba Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Procura Cuidado Procura Cuidar Tu manera De ser Tu manera De actuar Me molesta Tu forma De hablarme Procura Evitar Tanta frivolidad Que no pienso Aguantar Lo prometo Debes respetarme Regrésate A ver El antes Y el después De cuando Yo llegué A tu vida Sé un poco Agradecida Te he dado Mi amor Te he sabido Atender Mira tu arte De por Tienes todo O que no lo miras Procura Aclarar Tus ideas Y haz lo que más Se convenga Procura No amargar Mi vida O tiras A la Procura A mirarme Cuando yo Te hablo Procura Hacer caso Y todo Va arreglarse Yo sé Que tú Eres Muy inteligente Hagamos Las fases No seas Tan corriente A mí No me gusta Que hagamos Corajes Porque el amor Se hizo Para disfrutarse Mi amor Te lo entrego Pero dependiendo Te conmigo Me gusta tomarte la mano Entrando al cine Resumir tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca pintura Luz de tu hermosura Y con ella Tu piel Y de otra Me encanta Que pida la banda Y que me debe Su sabor A bucanas Que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos Perder Dentro de su sostén No niego Me encanta Pintar sonrisas En tu rostro Son hermosas Las tardes De sushi O de tomar café Y ni yo me explico La cursilería Se me da también Pero en las parrandas La otra me encanta Pues me sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisteando En la madrugada Y amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los pelos los tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sinvergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche Me gustan los paris Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando Le suena lo que era La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la nada Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música demanda Echete lo que era Y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida Compa Porque no sabes Cuando se acaba Los recoditos Oiga ¡Eso! ¡Ámolo! Hay que darle gusto al gusto Mientras pueda Destapando botes Y también botellas Para hablar contento No le busco Tanto no me importa Si es un antro En un yato La banqueta Las derrotas Y caídas Me han marcado Pero cada vez Me levanto más bravo Aquí vengo Traigo lumbre Y no me dejo Los consejos De mi viejo Nunca se me han olvidado Yo arremango Y gozo la vida Pa' que no me cuenten Ni me echen mentiras Seguido me empiezo Con lo que acelere Doy gracias a Dios Por tan lindos placeres Yo todo es cercano Por eso disfruto Pues de vez en cuando Quieres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme Porque ser alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto Al gusto Pariente Porque vida Solo hay una Y a Seguro Seguro Las derrotas Y caídas Me han marcado Pero cada vez Me levanto Más bravo Aquí vengo Traigo lumbre Y no me dejo Los consejos De mi viejo Nunca se me han olvidado Yo arremango Y gozo la vida Pa' que no me cuenten Ni me echen mentiras Seguido me empiezo Con lo que acelere Doy gracias a Dios Por tan lindos placeres Yo todo es cercano Por eso disfruto Pues de vez en cuando Quieres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme Porque ser alegre Es mi vicio más grande Quien se anima Dijo mi compadre Cuando me enfiesto No hay como pararle En la baraca Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Culiacani La gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuidan mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio En medio Va a ir aguanto Sinaloa Diego ¡Ay no más! ¿Quién se anima? Que le entre con ganas A los negocios Donde hay buena lana Los placeres La banda y mujeres Pero responsable En todos mis quehaceres Buen amigo De buenos principios Ya bien lo sabe La gente que estimo En negocios Soy muy cuidadoso Los buenos consejos Que tuve de niño ¿Y quién se anima? Que machín Es que tú me quieras Como yo te quiero luchar Y cada día Pa' hacerte feliz Que machín Poder expresarnos Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Que machín Que machín Que machín Se siente estar enamorado Cuando andas clavado Se siente bien chido Andar desorganizado Mi mente anda ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Pensando 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 Pensando